Mira el rola, como baila el 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Y yo de todo, de todo, no hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso tan lindo Que con eso yo también Y solo mírame con eso yo tan lindo Que con eso yo también Oye, oye Música 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 Música